Compadre, porque hay una cosa que se llama cirugía, que entonces por eso es que tienen los flacos, los brazos tienen flacos y aquí cuadrados. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que tú tienes esos brazos flacos y fofos y tienes esto perfecto? Algo hiciste mal, o sea, algo pasó. Claro, la gente se va para Colombia, se desaparece tres semanas, es como que yo me desapareca para Colombia y ya estoy a punto de hacerlo. Yo, yo de verdad, yo me lo hiciera, pero a mí me da una caga, te lo juro. Que uno entre en un quirófano bueno y sano, chao. Y tú sabes que el médico, cuando tú estás cagado, que tú estás temblando en esa mierda, en esa sala, porque yo me pongo temblar para sacarme una muela. Imagínate tú, yo para hacerme una operación de esas. O sea, yo me voy a sacar una muela y me pongo, no, ya va, un momentico. Y el doctor, mira, hay cola. No, pero un momentico, porque estoy pensándolo. No, pero es que la cordal te está jodiendo. No, pero ya va, porque eso sangra mucho, porque si uno se desangra, ¿cómo hacemos? O sea, yo me cago. Imagínate tú, montate en una vaina, que te acuesten y te van a echar cuchillos como un bistec. Como un propio bistec. Lo que le falta es darle con la piedra. Para la plana, te meten una cánula que te va a arrastrar toda la mierda que te has comido en tu vida. Esa sushi, esa sorbetico. Ese mini lunch. Ese golpeado con queso derretido. Todas tus experiencias van a ser arrastradas por una máquina. Tú sales de ahí, como bueno, cero kilómetros. Nunca diste tus partes, sales nuevecito. Y cales bello. La vaina está, que como tú sigues siendo el mismo chancho de siempre, el mismo cochino de siempre. A los dos años, otra vez. Pero vas a engordar raro, porque donde te sacan la grasa, no engorda. Gordas en las orejas, vainas así. Por eso es que tú ves gente que engorda como así. Y tú dices, ¿por qué estás como anchilargo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque como le sacaron la grasa aquí, engorda como para las piernas, pero para dentro del culo. O sea, una vaina horrible. Yo felicito a todo aquel que le echa bola y se opera. Me parece fantástico. Y que le echa bola. Yo sí le tengo caga. Le tengo caga de acostarme en una vaina, que me eche un cuchillo. Además, dice gente que yo conozco que queda de repente flaco de un lado, gordito del otro. ¿Cómo hace para arreglar esa verga? O sea, quedas como raro que cuando vas para la playa, sí estás flaco, pero raro. O sea, como que no sé. Y te quedan las heridas de guerra. O sea, el pelo, la vaina. Una cosa diferente. ¿Sabes que ahora todo el mundo se hace la manga y no dice? No dice el secreto. Dice, me voy a esconder, me voy a hacer la manga. La manga es, el que no sepa, el estómago te lo pican como en cuatro y queda una cosa pequeñita. Entonces, esa gente, ustedes lo descubren fácilmente. Ustedes van a comer, brinden una torta. Toma brownie. Ustedes dicen, no, ahorita. Y ellos no pueden tomar nada burbuja. Vamos a brindar con champaña para ver qué tal. Si dicen, no puedo ahorita con burbuja. Te hiciste la manga, mamá huevo. Vamos a hablar claro. Dino la verdad. Porque además hay gente que te dice que son unos descarados. Y te dicen, no, es que me acabo de... No, es lo que pasa es que ahorita estoy en una dieta, estoy en unos días. Y se bajan 20 kilos así. Y tú dices, espérate un momento, espérate un momento. Yo estoy en fasting. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo empiezo a comer a la una de la tarde. Cuando tú estás tampándote tu tortilla, yo estoy viendo el amanecer. Viendo la ventana para allá, jalándome muñeco. Para que se me olvide la comida. Y tomo té. Me dicen, toma té. Tomo té, 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 té. Que te quieres es matarte. De tanto té que tomo. Tomo té, café, azúcar, todas esas huevonas. Y como a la una de la tarde que ya estoy viendo colores y vergas. Y estoy alucinando y vaina y viendo extraterrestres. Bebo hasta alf. O sea, veo... Enanitos verdes y toda vaina. Entonces, claro. ¿Cómo es que tú? Porque ahora todo el mundo se dice, comen así. ¿De dónde se sale tú esas ganas de comer así? Cuando uno ve un desayuno. Dígame cuando uno viene a este país. En este país, si uno comía normal en el país de uno, que era como una arepa. Pues uno comía una arepa y cuando uno tenía mucha hambre se comía la masa que había sacado de la arepa. Uno abría la arepa, le sacaba la masa, metía el diablito, el queso, cerraba la arepa, agarraba café con leche y se zampaba. Cuando quedabas fallo, terminabas de darle bien al diablito y se lo echabas encima a la masa, más mantequilla, porque uno es bien marrano. Más mantequilla y agarrabas la masa y te zampabas esa verga porque tenías era hambre. Y uno comía así, ya comí, ya puedo irme a vivir. En este país, cuando uno llega, por ejemplo, yo llegué, no había tantos lugares venezolanos. A mí me encantaba comer en Versalles, que era como la, vaya, es como la, esto es como la, 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 ¿cómo se llama? El consulado cubano. Cuando uno va para allá, siempre todo el tiempo están hablando de, viste, este año puede ser que caiga el fidel, tú vas a ver que va a morirse. Y se va a morir después el hermano, y después se va a morir el otro. Y se van a ir muriendo uno a uno hasta que se muera la isla entera. Y al final va a quedar nada, un chivo, un becate, y algo así. Yo me iba mucho al principio cuando llegué aquí a Versalles. Tú te vas a comer para Versalles y el bistec sale del plato. El bistec sale del plato. Es una pornografía lo que tú comes. Y tú, cuando recién llegas, te parece mucho. Coño, esto es mucho. A los tres meses cállate que quieres más. Mire, esto no me lo pueden resolver. O sea, además, cuando te sirven en esos restaurantes, tú comes una palangana de bistec, más el arroz es aparte, más la ensalada. O sea, comes como un, eres un adicto a la comida, eres un hijo de puta. Entonces, terminas siendo un gordo como los gordos que, porque aquí uno ve unos gordos que tú dices, yo creo que este señor no se ha visto pipí como en 20 años. Aquí el gordo es arrecho, aquí el gordo de zumo, que te cae encima y mueres, caes muerto. Que ya no pueden ni caminar, sino que van en uno de esos carritos, que se montan y van en los Walmart, pi, pi, pi. Echando retro porque se les olvidó la mayonesa. Y uno lo que le provoca es, cuando se les olvida la mayonesa, es empujar al carrito. ¡Párate, gordo! Para que hagas un poquito de batata, gordo. La gente no le gusta en este país que uno diga eso, porque no, porque le vas a romper el corazón. Sí, porque a veces que los triglicéridos no se lo van a romper. Y el colesterol tampoco. Aquí la gente no se atreve, porque en el país de uno, para que una persona llegue así, tiene que esconderse. Esconderse escondido. Tiene que meterse en su casa y ponerse como los loros una sábana encima. Sabes que los loros, las 6 de la tarde, empiezan a joder, que hay gente, papá, cállese la boca. Y uno le pone una sábana al loro y el loro se queda como coño de la madre. Se acabó el día. Cuando los loros se ponían locos, que, ah, cállate la boca, chico. Y uno agarra la saca, cállese la boca, se acabó. 3 de la tarde, el loro dice, coño, pero son las 3. Está jodiendo mucho, cállese la boca. Entonces, para tú ser gordo así, en el pueblo de uno, tú tienes que taparte con una sábana negra y esconderte en una casa, porque es que nosotros no te vamos a dejar. Nosotros no te vamos a dejar quieto nunca con esa gordura, nunca, nunca. Uno está esperando que un gordo de esos ruede en una calle. Para uno gozar y no levantarlo. Porque yo me acuerdo que una vez, yo tenía como 11 años, yo estaba caminando por los palos grandes, y un gordo, enfrente del centro plaza, peló, 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 peló la acera. Porque venía como agüevoneado, y peló la acera, y ha caído. Pero el gordo partió la calle. Con tubería y tu averga, subterráneo, metro y todo. Aquello rebotó como 3 veces. Po, po, po. Y había una monja, una religiosa, que venía igual que yo, o sea, ella venía de frente y yo venía de otro lado. Y cuando la monja lo vio, que lo vio de frente, fue como primerísimo, primer plano. Lo vio de frente, la monja no podía ni ayudarlo. La monja era roja. Y le decía, hijo, y yo atrás de ella, que yo me iba a mear. Y yo le dije, gordo, mira. No te podemos ayudar, gordo. Nos declaramos incompetentes en la materia, gordo. Coño, gordo, jodiste la acera, gordo. El gordo tenía una rechera. Aquí no pasa eso. Aquí un gordo se cae, y la gente, oh my God, 911, y llaman a una ambulancia. Porque, ¿quién coño recoge esa verga? Además, uno, uno, dos, y el gordo no me toca. Porque, ¿sabes que aquí la gente cuando se cae, uno no lo puede tocar? Porque si lo toca, entonces te puede demandar que tú lo empujaste. Si una gente, pues sí, eso es una ley de aquí. La verdad es que uno es muy buena gente, igual una mujer, una vieja y se cae, y uno, ¡Ay, señora, ¿cómo se siente? Aquí en este país uno tiene que mandar las leyes. Señora, ¿se partió el culo? Déjenla quieta. Llamen a quien sea que van a llamar, porque luego, yo tengo una amiga que el otro día estaba trotando, la, la, haciendo su cargo de mayuna, y una señora, ¡Ay, en calor! Una señora en una parada, ¡Ay, je! Y la amiga mía, no, ¿qué le pasó, señora? Bueno, cállate, que llegó la policía, y llegó la ambulancia y la verga, el rescuo. Y cuando llegó, le preguntaron, ¿qué estaba haciendo usted cuando le ocurrió eso? No, ella llegó y me empujó. Es como para sacar de los zapatos Nike que tenga, un cuchillo y, ¡Jum! Yo la encontré así, muerta y atracada en la calle. Vieja desgraciada. Le echó la, y mi amiga le dijo, disculpe, yo la ayudé. No, mi amor, yo estaba perfecta y tú me empujaste. Bueno, un peo, y lo rescuió. No, bueno, nosotros tenemos que dar unas declaraciones. Mi amiga ha hecho a correo, se dijo, bueno, presa como una imbécil, por ayudar a la vieja, el coño esta, porque hay gente mala. Así que si usted ve una gente en la calle que, ay, mi amor, porque la gente, por eso es que aquí la gente cae, tú disculpen, voy pasando. Claro. En el país de uno, no, ¿qué le pasó? Vamos a ayudarlo, que, ah, una asistencia, un asunto, un ayudo, un amigo. Pero aquí, la verga, la demanda es, tú lo ves por la televisión. Acá hace rato que tú prendes el televisor, estábamos vaciando mami y yo en un muro. Y mami, había un charco, y mami tocó el charco y pegó el culo al piso y partió el culo y le sacamos 400 mil pesos al mall. ¿Tú te imaginas que tú te caigas en el CCT? En el CCT tú te puedes caer, te puedes electrocutar porque hay un cable pelado que está tocando pa, pa, pa con el agua de charco. Te cae, te electrocuta y se electrocuta un poco de gente porque está ayudándote. Te para, te alizas el pelo y continúa la vida. ¿Tú te imaginas demandar al CCT? Si en el CCT violan a la gente, ponen a mamar, con gente en los baños y nadie se entera. Maricarmen, ¿qué te pasó? No, que fui orinar y terminé mamando huevos. Muy fuerte. Muy fuerte. Es la gente de Liberty Express que tiene más de 15 años de experiencia en traslado y tienen un montón de países. No solamente hacen envíos a Venezuela, sino que hacen envíos, bueno, a más de 13 países acá en el continente. Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, España, Italia y Portugal. Son lo máximo y tienen unos precios maravillosos. Ahí tienen sus redes sociales, arroba Liberty Express underscore US y por supuesto la página web www.libertyexpress.com